Aquí vemos los tres gatitos, dos gatitos y un perrito. Este gato, Zeus y Ares, bimbo como el pan bimbo. Uno es de Catalina y los dos gatos son de la otra hermana, Karen. Estos dos gatos son hermanos. La mamá es una siamés y salió el hijo Zeus igualito a la mamá parecida. Este es el prematuro, eran como ocho gatitos, se adoptaron. Pero él era el gatito de flaquito cuando era flaquito, cuando pequeño. Ahora, y alguna vez vomitaba, pero en la pandemia empezó a vomitar más y en la hora que no terminé de vomitar, pero él le sufre de ansiedad. O sea, si él se limpia y si tiene nervios, nervios. Me ha tocado echar de grasa en la piel porque como se limpia tanto. ¡Zeo, Ares! Y está lleno de aceite y me toca quitarlo porque si no me llega de aceite. Y se va a subir a otro lado.